¡Hola! Aquí estamos de nuevo, pero esta vez con algo que sí que es normal que tengáis en casa. ¡Un perro! ¡Un perro! Te ayudo, te ayudo. ¿Está bien o qué? Él es Drogo Barton Spartacus. Es una medicina de Staffordshire Terrier. Aunque la gente lo conozca como un American Staffordshire Terrier, se llama American Staffordshire Terrier. Y también se puede conocer como el nombre de Amsterdam. Nació el 19 de septiembre del 2016. Estrogo fue adoptado con dos meses, ya que necesitábamos un compañero de juegos para Eevee. Su vida normal la suele hacer con Eevee, con la que juega y se pelea muchísimo como cualquier hermano. No se puede conocer el jullie. Un mensaje de trutita de los torc Nurse bro. Y es de otra cosa que no está al final. En primer lugar, tengo que conocerlos de perro. Con imágenes de correo en Nick Castro. La se ha cogido bastantes hábitos de zorro. Ha cogido una manía de dormir en sillas, le roba un baúl que tenemos tipo madriguera, ibi, y solo sabe jugar a base de mordiscos y saltos, que es como juegan los zorros. A parte también tiene una manera muy adorable de dormir. Casi siempre se viene con nosotros cuando vamos a sacar a los conejos por ahí al césped a recorran un poquito. Luego no dudan ni un momento en defenderlos. Cada vez que se acerca un perro, ya sea con correa o suelto, luego se le planta siempre enfrente evitando que les pueda hacer algo a los conejitos. Y como es un perro bastante grande, pues impone la gente cuando viene corriendo a ver a los conejitos. Además de ser un buen defensor, es el juguete favorito de Tyrion, nuestro Blue, ya que los dos son súper brutos y pueden jugar a su manera, aunque se capean muchísimo cuando uno le gana al otro. Drogo es siempre, siempre, siempre el primero en conocer a los nuevos de la familia. Y ya es costumbre hacerle fotitos al lado de uno de ellos sobre el hocico de Drogo. Así que Drogo es un cachito de par. Bueno, como sabéis, los Amstaffs tienen bastante fama de ser perros muy agresivos y violentos. Pero bueno, por lo menos la gente poco a poco se va confianteando de que realmente no es el perro, sino el dueño quien rige su cuerpo. Hasta hace bien poco la gente tenía la mala costumbre de cortarle las orejitas y la cola, pero por suerte eso ya está prohibido. Los Amstaffs son perros bastante valientes, musculosos y muy fuertes. Y la verdad es que se parecen bastante al Pitbull. Mucha gente no sabe diferenciarlos, así que próximamente pues haré un vídeo y os enseñaré a diferenciarlos. Aunque no todos tengáis un perro de esta raza, sí que es posible que tengáis un perro que sea considerado potencialmente peligroso. Esto quiere decir que para poder tenerlo como mascota necesitas cumplir una serie de leyes. Esto puede variar según el lugar donde vivas. Por eso en la descripción del vídeo os dejaré información sobre esta ley en diferentes países. Ya os hablaré del tema en otro vídeo y bueno, ya os iré presentando a mis repas animales que todavía quedan un montón. Muchos besitos, seguidnos en nuestra cuentita de Instagram. ¡Y hasta luego!